Estoy seguro como una lombriz que no se pregunta y solo disfruta de su sosiego No tiene ego ni tiene dilemas No me torsulo por mi futuro, no soy lastivo ni productivo Por fin entiendo que no dependo de los esquemas Estoy contento de que estoy contento, de que estoy contento Y solo estoy contento, de que estoy contento Y no me afirmo ni me dirijo a un objetivo definitivo No me comparo ni me entrometo, tan solo vivo Y estoy contento de que estoy contento, de que estoy contento Y solo estoy contento, de que estoy contento Yo solo estoy contento, de que estoy contento No entiendo el cuento de andar cumpliendo toda la vida respectativa De tanta gente que no es consciente ni de su comida Ya no me asusta ni me preocupa Soy diferente, no me discutan Si les molesta o les ofende No tengo la culpa Buen día Buen día Yo soy contento, de que estoy contento, de que estoy contento Y solo estoy contento, de que estoy contento Estoy muy contento, sé que estoy contento Sé que estoy contento, sé que estoy contento Sé que estoy contento Buen día, Buen día Gloria, Consuelo, Vivi, Nelly Acá estamos contentos Contentos de que estamos contentos Contentos sin ningún motivo específico Sin ningún motivo, solo porque Porque reconocemos que el estar contento es un don de Dios La felicidad, la dicha Y lo único que está pasando Es que nos olvidamos de eso Lo único que está pasando cuando no nos sentimos contentos Es que nos olvidamos Que nos olvidamos de ir al corazón Nos olvidamos de ir al corazón Nos olvidamos de ir al sentir Tan sumergidos que por momentos Y a veces los momentos son largos momentos Que nos metemos, nos imbuimos En lo que llamamos el mundo, en lo cotidiano En el trabajo, en el tengo que, en el debo Todos los patrones, todas las creencias Y nos olvidamos Y bueno, ahora lo estamos recordando De ir ahí a nuestro corazón El otro día volvimos a leer A conectarnos con Jesús En la lección 11 de La vía del corazón Cuando nos dice Únete a mí Únete a mí Toda la lección dice lo mismo Únete a mí ¿Dónde? En el corazón En tu corazón Únete a mí Únete a mí Y hace dos o tres días Que Vengo Dando vueltas ahí, ¿no? Digo dando vueltas Porque me pesco Hola Juli, buen día Me pesco En cualquiera, ¿no? Como decimos aquí en Argentina En cualquier Con Cualquier pensamiento Con cualquier historia De repente, ¿no? No sé si les pasa Que de repente Apareces En tu mente, ¿no? Sigo estando sentado Acá en una silla Y de repente Mi mente se fue A cualquier lado Y de repente Me Me encuentro pensando en Lo bien Lo bien Que hice tal cosa O lo mal Que me salió tal otra O lo que tengo que hacer mañana O el mes que viene O a fin Antes de fin de año Tengo que Y qué pasó Con Con el presente, ¿no? Qué pasó con Con el corazón Qué pasó con lo importante Qué pasó con Con lo real Y Jesús Nos vuelve a decir ¿No? En esta lección Únete a mí Únete a mí Y es como Bueno No es como Yo No yo lo siento así Como un doble llamado Triple llamado No sé De Oh Es Jesús Hola Mirtis Qué lindo verte Es Jesús El que El que me llama ¿No? Es Jesús El que me llama El que nos llama Pero Nos llama A unirnos a Él Sí Para caminar juntos Para Recorrer este camino Juntos Y cumplir nuestra función Juntos ¿No? Porque la cumplimos Junto con Jesús La cumplimos Juntos Todos juntos Pero Es Ok Pero dónde O a dónde es La invitación A dónde vamos Viene Jesús Y te dice Bueno, vamos Me quiero Me quiero permitir Este momento De emoción ¿No? Y lo quiero compartir Me lo permito Y lo comparto Lo extiendo Porque Nos dice Bueno, vamos Pero ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y en verdad No hay dónde ir O O sí ¿No? Podemos ir Donde nosotros queremos Pero ¿A dónde vamos? No hay Un lugar A dónde ir Un lugar específico A dónde ir Puedo ir A donde quiera Pero es Únete a mí ¿No? Ahí En ese lugar En ese lugar En esa frecuencia Únete a mí Únete a mí En esta frecuencia No esa frecuencia En esta frecuencia En esta frecuencia En tu corazón ¿Qué es mi corazón? ¿No? Tu corazón Es mi corazón Tu corazón Es mi corazón Nos dice Jesús Y yo te digo Tu corazón Es mi corazón Mi corazón Es tu corazón ¿Mmm? Permiso Voy a tomar un matecito Entonces Entonces es La Realmente Mis hermanas Y hermanos La salida ¿No? Por decirlo De una manera Está en ir Al corazón El camino Del corazón El curso Del corazón La vía Del corazón Y le podemos poner El nombre que querramos Hola Claudia Buendía Le podemos poner El nombre que querramos Un curso De amor ¿Qué es? La vía La vía Al corazón O la vía Del corazón Un curso De milagros ¿Qué es? La vía Al corazón ¿No? El milagro El milagro ¿Dónde? ¿Dónde se da El milagro? ¿Qué es un milagro? Sino una corrección ¿No? ¿Y cuál es la corrección? Ey Salí de ahí Y andá acá ¿No? Pero salí de ahí No quiere decir Que no participe En el mundo Por ahora Porque estamos acá ¿No? No estamos No estamos presos No estamos castigados Acá Estamos cumpliendo Una función Y eso es muy importante Que lo mantengamos fresco Pero es No es No es Que nos evadamos Del mundo Sino Es Anda tu corazón Vayamos a nuestro corazón Y desde ahí Enviamos Nuestras impresiones Crísticas Al mundo ¿No? Desde nuestro corazón Y loco ¿No? Porque no es Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mío, mío Mío ¿No? Mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Desde la Estoy esperando que me venga la palabra Mi corazón Desde la individuación Pero a la vez Pero a la vez Es tu corazón Y es el corazón Y es el corazón de Jesús Y es el corazón de María Y es el corazón de los ángeles Es el corazón De Dios ¿No? Entonces ¿Qué tal Si Claudia ¿No? Tu corazón Claudia Mirta Marta Todos Aquí Tu corazón Es mi corazón Y todos Todos Estamos Verdaderamente En la realidad De nuestro corazón Llamémoslo cielo Llamémoslo cielo Todos estamos ahora en el cielo Experimentándonos En nuestro corazón ¿Y cómo es eso? Sentir ¿No? El permiso de sentir El permiso De sentir Que Cuando hablamos de la creación de Dios Yo soy la creación de Dios ¿O no? ¿O quién es? La creación de Dios ¿O qué? Es la creación No la creación de Dios Son los ángeles y arcángeles No Somos todos nosotros ¿No? Todos Nosotros Somos la creación de Dios Y cuando decimos Todos Nosotros Yo tengo que estar incluido ¿No? Pero tratemos de sentir esto Más allá de las palabras Yo estoy incluido En el todos nosotros Entonces Respiremos juntos Y volvamos Hagamos ahí A nuestro corazón Hagamos este Este intento Este Este estar dispuesto A Uy No entiendo Uy No importa Voy al corazón Uy Tengo que hacer esto Después No Estoy preocupado Por Voy al corazón Ahora Ahora Eso quiere decir Que Me estoy evadiendo De algo Que Que hago Acá en la tierra En el mundo No No Estoy yendo Estoy yendo a mi corazón Para que Si Lo que Lo que Anda dando vuelta En mi mente Es un problema ¿No? O yo lo considero Un problema Que se solucione En mi corazón ¿No? La visión de Cristo La visión de Cristo Entonces Ahí está Jesús ¿No? Vivi nos dice Unidos a Jesús En la conciencia Crística Unidos a Jesús En la conciencia Crística Ver con la conciencia Que Es Ver con la conciencia Que Es La conciencia Crística La visión de Cristo Unidos a Jesús Y bueno Esto ¿No? De No Jesús Como un ídolo Lejos Muy lejos Está En su pretensión De ser un ídolo Un ídolo más ¿No? Hola Esther Buen día Lejísimos Todo lo contrario ¿No? Sino No Jesús Como un ídolo No Jesús Menos Todavía Como el Jesús Del madero ¿No? Como dice la canción El Jesús De la cruz Sino Jesús Como lo que es ¿No? Esa Conciencia Crística Representando Esta Nuestra Nuestra Conciencia Crística No es Su Conciencia Crística Es Mi Conciencia Crística Que Se disuelve La 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 Conciencia ¿No? Pejor dicho El ser Consciente De esa Conciencia Se disuelve Por momentos Sí Y No pasa nada Simplemente Vuelvo ahí Que es lo que estamos haciendo ahora ¿No? Al corazón Ábrete corazón Abrir el corazón A Abrir nuestro corazón A ir a nuestro corazón A sentir Ay no Pero Yo no puedo ir a mi corazón ¿No? Esto es lo que nos pasa a veces Muchas veces Por ahora No puedo ir a mi corazón Porque Porque ahí siento dolor ¿No? Si voy a mi corazón Siento pena Si voy a mi corazón Siento miedo Entonces Prefiero no ir Y lo tapo Y Y no es que esté mal Si no es Con Estoy Eso me pasa Porque Voy solo ¿No? O creo que voy solo Me siento solo Y voy a mi corazón Al sentir solo Entonces La invitación es que Vayamos con Jesús Vayamos con María Vayamos con ángeles Arcángeles Con nuestro hermano Con nuestra hermana Vamos con Dios ¿No? Vamos desde Esa conciencia crística Al sentir Y ver Ver Experimentar Que Bueno Si por un momento El miedo ¿No? Lo que nosotros Llamamos miedo O dolor O angustia O Depresión Lo sentimos Lo sentimos Pero Ahí es donde Nos damos cuenta De que Estamos juzgando Lo que sentimos ¿Qué tal? Y lo sabemos ¿No? ¿Qué tal si Lo que sentimos Es Dios? Lo que sentimos Ahí Es la luz Es la luz del mundo Lo que sentimos Ahí Es sentir Es dicha Es amor Es luz Y yo Lo he juzgado Como miedo Dolor Angustia Entonces No es que No es que Niegue Lo que estoy sintiendo Al contrario Es Sentirlo No No estoy solo Estoy acá Con Jesús Con mi hermano Con María Con los ángeles Invoquemos ¿No? Invoquemos Todos los seres de luz Que nos acompañan Siempre Pero invoquémoslos Ahora ¿No? Invoquemos Para darnos cuenta Que no estamos solos Con Vivi Muchas veces decimos Porque nos damos cuenta ¿No? Que De la compañía Que tenemos Bueno Y en esos Atesorar esos momentos ¿No? De ese sentir Que no estamos solos Muchos De nosotros De nosotros Por momentos Hasta tenemos La visión ¿No? Podemos verlos Podemos sentirlos Podemos presentirlos ¿No? Y lo comunicamos Sí No estamos solos Doy fe ¿No? De que no estamos solos Bueno Muchos de nosotros Muchos de nosotros Estamos aquí Y para eso Para dar testimonio Para dar testimonio De que Hay presencias divinas Hay presencias de luz Las puedo ver Las puedo sentir Las puedo intuir Las puedo oír No sé No sé No sé cómo sea Pero Estamos acá O están acá Para comunicarlo Yo digo Están Porque tal vez No sea mi Mi fuerte Esa experiencia ¿No? Pero no importa Porque Por ejemplo La escucho a Vivi La escucho Puedo escuchar A alguno de ustedes ¿No? Que nos dice Ey sí Hay presencias Entonces comuniquémoslo ¿No? Yo puedo Mi experiencia Ahora Es ese sentir ¿No? Ese sentir Esa luminosidad De que No estamos solos Que estamos siendo acompañados Entonces Todo lo que Todo lo que sintamos Expresémoslo No tengamos Miedo De expresar eso Porque eso le sirve A mucha gente Que no tenemos idea Sí Siento Presencia Angelical ¿No? Nelis Mirta Eh Y Laurita Y todos ¿No? Pero Eso Las he nombrado Para que Me ayuden a dar Testimonio De esto ¿No? Y es Guau Si yo estoy teniendo Una experiencia Comunical Porque yo ahora Por ejemplo Estoy teniendo Una experiencia Una experiencia De De luz Y la estoy comunicando La estoy extendiendo Entonces La invitación es Sea cual sea La experiencia Que tengas Ya sea No sé De De seres extraterrestres De seres extraterrestres Digo esto De las naves ¿No? O de presencia Física De De sentir A Jesús De verlo Sentado acá En esta mesa O de sentir La presencia De 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 las madres ¿No? En En el lugar Donde estamos Sentir que estamos Acompañados Por nuestros Guías ¿No? Muchas veces Vamos con Con el auto Con Vivi Y ella me dice Siento La presencia De 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 todos Nuestros guías De De Jesús ¿No? Como Como que ella No está manejando Que está El vehículo Está siendo manejado Solo ¿No? Bueno Comuniquemoslo Porque eso Eso nos ayuda A todos A A dar Testimonio De De nuestra Cordura Porque a veces Parece O parecía Que era Síntoma De De locura ¿No? ¿De qué me estás hablando? A ver O sea que estamos hablando De testimonios Vivi dice Todos existimos En unidad Y relación En la conciencia Crística Todos existimos En unidad Y relación En la conciencia Crística También Jesús Pues Él Es lo que La conciencia Crística Es ¿No? Jesús También Jesús Pues Él es lo que La conciencia Crística Es Él es Y es lo que Nosotros somos ¿No? Esa conciencia Crística Claudia nos dice En la página 439 Hay una parte Que dice Que el Espíritu Santo Te Atrevas A que te Acompañará El Espíritu Santo Te atrevas A que te Acompañará Sí Y Y si Y ese Espíritu Santo Está en nosotros Somos Nosotros Es de todo esto De lo que estoy hablando ¿No? El Espíritu Santo Es esa Esa luz Que está en En nosotros Y Y es simplemente Tomar Conciencia De que ese Espíritu Está en mí Y soy yo Y que va conmigo Donde quiera que yo voy ¿No? Es Dios En acción Mirti A veces Siento que Él Me abraza Es tanto amor Y seguramente Te está pasando ahora ¿No hermana? Y sí Obvio ¿No? Siento que Él Me abraza Bueno Animemos No Permitamos Esa experiencia Y no la juzguemos Porque Esto El otro día Lo escuchábamos A Sergi Torres En una película Que se llama Soy libre Vivi me está Tirando letras Soy libre Que La recomiendo ¿No? Es una Película Donde Bueno Él se expresa Expresa todas sus Experiencias Y además Tiene escenas También de la vida Cotidiana ¿No? Y nos decía Nos dice El valor Del instante Presente ¿No? De que este momento Es único Y que tenemos La tendencia A compararlo A decir Bueno Este momento ¿No? Este momento Bueno Es un momento Más en el que Me pongo Enfrente de una De una computadora O un celular Y hablo O escucho Y compartimos La lección del día Bueno Es lo mismo que ayer Y mañana Y va a ser parecido Mañana No Este es un momento Único Un momento Pristino Porque es el único Momento que hay ¿No? Y zambullirme ahí Ir ahí Con esa Con esa Intención Entonces Sí ¿No? Mirta nos dice Es tanto amor Es tanto amor Y eso Eso es lo que Yo soy Él Jesús Nos invita A Experimentar Que ese amor Que yo estoy Reconociendo En él Lo reconozcamos En nosotros ¿No? O sea que ese abrazo Que recibimos Ese amor Que sentimos Es el amor Que somos Porque Somos La creación Y vamos Con eso ¿Qué es La creación? La creación Es la suma De todos Los pensamientos De Dios Pensamientos Con mayúsculas ¿No? La creación Es la suma De todos Los pensamientos De Dios Y es momento Mis hermanas Y hermanos De ir Y siempre lo es Pero estos son momentos En los que Tenemos que Determinarnos A ir más allá De las palabras Porque esto Porque esto lo hemos Escuchado muchas veces Seguramente ¿No? Que la creación De los pensamientos De Dios ¿No? Que la creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios Y hablar de la creación Pero asumir Pero asumir Asumir Es sentir O estar dispuestos A sentir Ahora Estar dispuestos A sentir Ahora ¿Dónde? En nuestro corazón Ahí donde nos ha llamado Jesús A sentir Que nosotros Somos La creación Que nosotros Somos Ese pensamiento De Dios Que nosotros Somos El hijo De Dios Entonces cuando hablamos De la creación No sigamos Poniendo a la creación Allá afuera Aunque por un momento Estamos ahí ¿No? En esa inercia Y hablamos de la creación A la creación Y pum Para afuera ¿No? Y no Es la creación Chicas Chicos La creación Nosotros ¿No? Yo Junto Con todos mis hermanos Con todo ser vivo ¿No? La creación Y desde ese reconocimiento Que yo soy la creación Que yo soy vida Que yo soy la luz del mundo Ok La creación Allá afuera También Es la creación ¿No? Porque no hay algo Como Como allá afuera Pero es reconocer Que todo esto Está en mí Que soy yo Entonces La creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios En número Infinito Y sin límite Alguno En ninguna parte Solo el amor Crea Y únicamente A su semejanza Solo el amor Crea Y únicamente A su semejanza Jamás hubo tiempo Alguno En el que Todo lo que creó No existiese Jamás Ni jamás Habrá tiempo Alguno En que nada Que haya creado Sufra merma Alguna Y eso Algo creado Somos nosotros Y jamás Podemos Sufrir Jamás Podemos Sufrir Y jamás Podemos Sufrir Merma Alguna Jamás Podemos Carecer De algo O ser Menos De lo que Somos Porque lo Somos Todo Y cómo Podemos Ser Menos Si lo Somos Todo Menos Que todo No tiene Sentido ¿No? Voy a cerrar un poquito La ventana Acá estoy Entonces Los pensamientos De Dios Otra vez ¿No? Ahí Laura nos dice Estoy Y soy En el abrazo De la creación Estoy Y soy En el abrazo De la creación Estoy Soy En el abrazo De la creación Gracias Laura Los pensamientos De Dios Acá estamos Los pensamientos De Dios Poseen Todo El poder De su Creador Pues Él Quiere Incrementar El amor Extendiéndolo Y así Su hijo Participa En la creación Nosotros ¿No? Y por lo Tanto No puede Sino Compartir Con su Padre El poder De crear Y esto Está pasando Ahora No es que va a pasar Después De que Estamos compartiendo La creación Está pasando Ahora El poder De crear Lo tenemos Ahora Lo que Dios Ha dispuesto Que sea Uno Eternamente Lo seguirá Haciendo Cuando El tiempo Se acabe Y no cambiará A lo largo Del tiempo Sino que Seguirá siendo Tal como era Antes De que surgiera La idea Del tiempo La idea Del tiempo El tiempo Es una idea El tiempo No es Real ¿No? Es una idea La creación Es lo opuesto A todas las ilusiones Porque es La verdad Y eso es lo que Somos nosotros ¿Qué soy? Yo soy la verdad ¿No? Yo soy la vida Yo soy la verdad La vida Soy la creación Soy la luz Lindas palabras Pero siempre La invitación Es a sentirlo ¿No? Llevarlo ahí Al corazón Que el corazón Se exprese Que el corazón Exprese Estas palabras Que salga Ese sentir Ahí ¿No? En mi corazón Eso es lo que soy La creación Es el santo Hijo De Dios Pues En la creación Su voluntad Es plena Con respecto A todo Al hacer Que cada parte Contenga La totalidad O al hacer Que cada parte Contenga La totalidad La indiolabilidad De su unicidad Está garantizada Para siempre Perenemente A salvo Dentro de Su santa Voluntad Y más allá De cualquier Posibilidad De daño Más allá De cualquier Posibilidad De daño Más allá De cualquier Posibilidad De daño Separación Imperfección O de nada Que pudiera Mancillar En modo Alguno Su impecabilidad Y para esto Para tomar Conciencia De esto Tenemos que unirnos A Jesús Ahí En nuestro corazón Porque si yo Me quiero Si yo quiero Experimentar esto Desde la mente Desde la mente Que recibe Información Que no sea Del corazón Que no sea Presente O sea Que recibe Información Del pasado Recibe Información Del mundo Recibe Información Del ego ¿No? De estos Del pensamiento De separación Ahí no No voy a No puedo Entrar En esta En esta experiencia Siempre es Desde ahí Desde el corazón Nosotros Los hijos De Dios Somos la creación Parecemos Estar separados Y no ser Conscientes De nuestra Eterna Unidad Con él Me encanta Porque esta Declaración Nosotros Nosotros Jesús También ¿No? Nosotros Los hijos De Dios Que lindo Ser 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 lo mismo Que Jesús Y ya no No tenerlo Ahí como unido Digo ya no tenerlo Porque en algún momento Seguramente lo hemos puesto O lo ponemos Eh Al igual que El Espíritu Santo ¿No? Pero que bueno Ser lo mismo Que Jesús Que lindo Que bueno ser Eh Un par Con Jesús Que bueno ser Lo mismo ¿No? La misma esencia El mismo ser Si ¿No? Eh Hay una Individuación ¿No? Pero Es Es por la experiencia Solamente Por la experiencia Pero en verdad Somos lo mismo Nosotros Los hijos De Dios Somos la creación Parecemos Estar separados Parecemos Estar separados Y no ser Conscientes De nuestra Eterna Unidad Con Él Con Dios Sin embargo Tras todas Nuestras dudas Y más allá De todos Nuestros temores Todavía hay certeza Pues el amor Jamás Abandona Sus pensamientos El amor El amor Jamás Abandona Sus pensamientos ¿No? Los pensamientos De Dios Y ellos Comparten Su certeza La certeza De Dios Que está en nosotros Sus pensamientos Están en nosotros Su certeza Está en nosotros Porque nosotros Somos Sus pensamientos Y somos Y somos Su certeza Y esto Esto La mente La mente Separada La mente egoica No lo puede entender Porque No quiere entender Por eso tenemos Que ir al corazón A sentir Que Que nosotros Somos Su certeza Permitamos No sentirlo Porque No se puede Razonar No se puede Intelectualizar Nosotros Somos Su certeza Nosotros Somos Sus pensamientos Nosotros Somos Como nos decía Laura Estoy Y soy En el abrazo De la creación El recuerdo Escucha esto Me encanta El recuerdo De Dios Se encuentra En nuestras Mentes Santas Que son Conscientes De su Unicidad Y de su Unión Con su Creador De nuevo Y acá Estamos en el corazón ¿No? Nuestra mente Santa Está en nuestro Corazón O es Nuestro corazón El recuerdo De Dios Se encuentra ¿Ves? Ahí Sintamos juntos Esto El recuerdo De Dios Es un instante No nos preocupemos Por si dura Mucho o poco Esta Esta experiencia Simplemente nos Simplemente nos Disponemos a sentir El recuerdo De Dios Ahí en nuestro corazón Se encuentra En nuestras Mentes Santas Que son Conscientes De su Unicidad Y de su Unión con su Creador Que nuestra Función Sea Únicamente Permitir El retorno De este Recuerdo Wow Permitir Que nuestra Función Sea Únicamente Permitir Que nuestra Función Sea Únicamente Permitir El retorno De este Recuerdo Para que Su voluntad Se haga En la Tierra Para que Se nos Restituya Nuestra Cordura Y para Ser Solamente Tal Como Dios Nos creó Esto Esta Frase Que a veces La leemos Medio La purada O Una frase Más La leemos De nuevo Porque Tiene Muchísimo Que nuestra Función No Tuya Mía De Jesús De todos Aquí Que nuestra Función Sea Únicamente Sí Pero también No, no Únicamente Que nuestra Función Sea Únicamente Permitir El retorno De este Recuerdo Del Recuerdo De Dios Para que Su voluntad Se haga En la Tierra ¿Cómo Se hace La voluntad De Dios En la Tierra Recordando A Dios Recordando A Dios En nosotros El recuerdo De Dios Para que Se nos Restituya Nuestra Cordura Y para Ser Solamente Tal Como Dios Nos creó Bueno Pero Además De como Dios Nos creó No, no, no Solamente Como Dios Nos creó Bueno Pero yo Tengo que ir A la oficina Y tengo que Sí, sí No, no Estamos Nadie nos Está diciendo Encerrate En tu casa No salgas De ahí Vos sos Tal como Dios Te creó Y te quedás Ahí No, es Sí Voy a la oficina Sí Voy a visitar A mi A mi Mi Pariente A comer A lo que sea A bailar A caminar A pasear A asistir A un A uno Que cree Que está enfermo Lo que sea Pero Yo sigo siendo Tal como Dios Me creó Entonces Que se restituya A nuestra cordura Y ser solamente Tal como Dios Nos creó Nuestro Padre Nos llama Oímos Su voz Y perdonamos A la creación En nombre De su creador Perdonamos A la creación En nombre De su creador La santidad Misma Cuya santidad Su creación Comparte con él Recordemos Que estamos Hablando De nosotros Mismos ¿No? Cuya santidad Sigue siendo Todavía Parte De nosotros Cuya santidad Somos Nuestro Padre Nos llama Oímos Su voz ¿Dónde? En nuestro corazón Y perdonamos A la creación En nombre De su creador ¿Se acuerdan De esa lección Que dice Libero al mundo De todo lo que Pensé que era Es esto ¿No? Perdonamos A la creación En nombre De su creador La liberamos De cualquier idea Que tengamos Con respecto A ella Y permitan Permitimos Que sea ¿Cuándo? Ahora Ahora No No Pero este momento Es Y vuelvo A definir Este momento Y esta relación No Permitimos Por un momento Que es este Que sea Que sea nueva ¿No? Porque permito Que sea nueva Y siento ¿No? La tendencia A que A juzgarlo Que sea como antes Siento la tendencia A juzgar Que sea como Como antes Y vuelvo a liberarla ¿No? Vuelvo a liberarme Hola Mirta Buen día Vamos a la lección Tan solo Puedo renunciar Es la lección 322 Tan solo Puedo renunciar A lo que Nunca fue Real Tan solo Puedo renunciar A lo que Nunca fue Real ¿Se acuerdan Ya al principio De todo Cuando Abrimos Un curso De milagros Y veíamos Nada Real Puede ser Amenazado Nada Irreal Existe Nada real Puede ser Amenazado Y acá Es de nuevo ¿No? Donde Nos Sentimos Como que Nosotros Somos Lo real Hay una Por momentos ¿No? Tenemos una idea Cuando decimos Lo real Y lo buscamos Afuera Bueno Pero quiero ver Lo real ¿No? A ver Lo real ¿No? Abro los ojos Y digo Quiero ver Lo real Bueno Nada de lo que veo Significa nada Le he dado Le he dado A todo lo que veo Todo el significado Que tiene para mí Yo quiero ver Lo real Y Yo soy Lo real No estoy hablando No estamos hablando Del cuerpo No estoy hablando No estamos hablando De ilusiones Estamos hablando De lo real Las ilusiones Son Parte de la experiencia ¿No? Es lo que estamos experimentando Entonces Tan solo puedo renunciar A lo que nunca fue real Lección 322 Lo único Que sacrifico Son Las ilusiones Nada más ¿Qué es lo único Que puedo sacrificar? Las ilusiones ¿Qué es A lo único Que puedo renunciar? A las ilusiones A lo que no es real Ahora Lo real ¿Puedo yo Creer Y hacerlo Tan real Como yo Quiera Pero no es Real ¿No? Lo único real Es lo que Dios Creó ¿No? ¿Y qué es lo que Dios creó? ¿Cuál es la creación? Y ahí es donde Vuelvo al corazón A sentir ¿No? Ese Ese Fulgor Ahí ¿No? Eso Es lo que Dios Creó Lo único Que sacrifico Son las ilusiones Nada más Y a medida Que A medida Que Estas Desaparecen A medida Que las Ilusiones Desaparecen Descubro Los dones Que trataban De ocultar ¿Ves? Y acá Es siempre Lo mismo ¿No? Es ir ahí A mi corazón ¿Dónde están Los dones De Dios Las ilusiones Pero no las ilusiones Por voluntad propia No las ilusiones Porque son malas ¿No? Mala Ilusión mala Me estaba ocultando Lo que Dios quería Que vea ¿No? Estaba ocultando La verdad No Las ilusiones Las puse ahí Yo ¿Para qué? Para distorsionar La verdad Para ocultar Las Los dones De Dios Nada De lo que veo Significa Nada Le he dado A todo lo que veo Todo el significado Que tiene Para mí Entonces Ahora Simplemente No es que Por un momento Por un momento En el tiempo No siga Diendo Lo que veo Con los ojos Del cuerpo No es que De repente Dejo de ver Ilusiones Puede que sí Pero es ser Consciente De que Hay algo Más allá De la forma ¿No? Más allá De este mundo Hay un mundo ¿No? Un mundo Real ¿No? A medida Que las ilusiones Desaparecen Descubro Los dones Que trataban De ocultar Los cuales Me aguardan En jubilosa Espera Ahí En mi corazón Listos Para entregarme Los ancestrales Mensajes Que me traen De Dios En cada don Suyo En cada don De Dios Que acepto Wow ¿Escuchaste esto? En cada don Suyo Que acepto Yace Su recuerdo Lo leo de nuevo Y vamos a la experiencia En cada don Suyo En cada don De Dios Que acepto Yace Su recuerdo Quiero recordar A Dios Quiero sentir A Dios Ok Aceptemos Sus dones En cada Aceptación De sus dones Yace Su recuerdo Yace Esta experiencia ¿Se acuerdan? Acepto El amor De Dios Acepto El amor De Dios El amor De Dios Este don Acepto La paz De Dios La voluntad De Dios Para mí Es perfecta Felicidad Ahí Ya sé El recuerdo De Dios Ahora Y desde Ahí Desde ese Recuerdo Puedo Abrazar El mundo Puedo Abrazarme Puedo Abrazar Las ilusiones Puedo Abrazar Mi cuerpo Puedo Abrazar Mis dudas Mis miedos Puedo Abrazarme Completamente Puedo Abrazar Mi pasado Puedo Abrazar Mi Mi futuro Puedo Abrazar Mi Personaje Puedo Abrazar Mis dolores Puedo Abrazar Mis enfermedades Porque Es todo Ilusión Y el Que Abraza Es Real ¿No? El Como nos decía Lauri El que Abraza Es Real El abrazo De la Creación Pero como No era el abrazo De Dios Si Es lo mismo El abrazo De Dios El abrazo De la Creación Desde Este Reconocimiento De que soy La creación Abrazo Lo que sea Abrazo Las ilusiones Y con eso Estoy renunciando A eso A las ilusiones ¿No? Tan solo puedo renunciar A lo que nunca fue real Entonces Abrazo A eso Que Nunca fue real Pero yo creo Que es real Ese Esa Preocupación Ese dolor Ese mal Paso Que viste Ese Lo que sea No es real La abrazo Desde Mi conciencia Crística Desde la Conciencia Del corazón Entonces Cada sueño Sirve Únicamente Para ocultar Escucha esto Cada sueño No cada sueño Cada sueño En la vigilia No cada sueño Cuando nos vamos a dormir Bueno eso también Sirve Únicamente Para ocultar El ser Con mayúscula Que es El único Hijo de Dios Por eso se nos está Invitando A despertar Del sueño Porque cada sueño Sirve Únicamente Para ocultar El ser No Que es El único Hijo de Dios El ser Que fue creado A su semejanza El santo ser Que aún mora En él Para En Dios Para siempre Tal como Él Aún Mora En mí Tal como Él aún mora En mí Yo soy La creación Y cada sueño Sirve Y ha servido Para ocultar El ser Nuestro verdadero ser ¿Tiene algún otro Motivo El sueño? No No El único motivo Que tiene es Ocultar Mi verdadero ser Por eso La decisión De entrar Al sueño Feliz ¿No? El sueño feliz Es el sueño Voluntario ¿No? Consciente De De Ya no negar A Nuestro ser Sino De Reconocer Sigue siendo Un sueño Sigue siendo Una experiencia En el mundo Sí Caminando Como Cristo En el mundo Sigue siendo Un sueño Sí Pero es un sueño Feliz ¿No? ¿Y qué es un sueño Feliz? Porque muchas veces Creemos que el sueño Feliz es Bueno Que tengo que estar Constantemente Riéndome Voy caminando Y río Bueno Sí Puede ser ¿No? También Pero es un sueño Lúcido Un sueño Donde yo reconozco Quién soy Vamos a leerla Vivi Nos dice La ilusión ¿A ver si hay algo antes? No Amparo Creo que te saludé ¿No? Buen día Vivi nos dice La ilusión Es la percepción De mi creencia De estado de separación La ilusión Es la percepción De mi creencia De estado de separación Esto es Tengo una creencia De que estoy separado ¿No? Separado Ahí estamos Ahí estamos Bien ¿No? Hay una creencia Es lo que el ego es ¿No? La creencia De un estado De separación Estoy separado Es una creencia No es Una realidad Entonces la ilusión Entonces la ilusión Es esa percepción ¿No? Yo percibo Ahí Los testigos Digamos De mi estado De separación Sigue El juicio El juicio El juicio Es el mecanismo Por el que la ilusión Se manifiesta No Yo juzgo Entonces la ilusión Se manifiesta Esto es así Esto es No, no No es Es esto ¿No? Lo juzgo Entonces es el mecanismo Por el que la ilusión Se manifiesta El estado De unidad Es la verdad Es la verdad El estado De mi existencia Es en verdad ¿No? Es en verdad El estado De mi existencia Que me invita A la relación Y la unión De todos En mi corazón El estado De unidad Ah, el estado De unidad Es la verdad El estado De mi existencia Que me invita A la relación Y a la unión De todos En mi corazón ¿Cuánto amor Hay en este abrazo ¿No? En ese abrazo Crístico En el abrazo Siendo la creación Es el mismo abrazo Que siento ¿No? Que nos transmitía Mirta El abrazo De Jesús O el abrazo De Dios Pero pongamos El abrazo De Jesús ¿No? Bien simbólico ¿Cuánto amor Hay en este abrazo? ¿Mmm? ¿Cuánto? El abrazo Y está bueno Porque no lo dejamos En el pasado ¿No? Lo traemos acá No lo Uy Porque si no Entramos en esa Añoranza O nostalgia Uy Pero no está pasando Ahora ¿No? Y sí Está pasando ahora O no Mirtis Está pasando ahora ¿No? Cuando decimos Uy Qué bueno Cuando experimento Que Jesús Me abraza O cuando yo Siento que puedo Abrazarlo ¿No? O cuando yo Me experimento Con la creación ¿Cómo la creación Está ocurriendo ahora? Está ocurriendo ahora Está ocurriendo ahora Vivi nos pregunta Pregunta ¿Nos incluimos En el abrazo? Vamos por su abrazo ¿Nos incluimos En el abrazo? Vamos por ese abrazo Pongamos ahí ¿No? Porque Es Es Un Estar dispuestos O Permitirnos Experimentar El abrazo Que Jesús Quiere darnos El abrazo Que Jesús No es que quiere darnos Que nos está dando Siempre ¿No? No es que a veces Nos abrace Y a veces no nos abraza Siempre nos está abrazando Pero nos pide Nos dice Ey Yo te estoy abrazando Ahora Porque Siempre te abrazo Porque No hay un Siempre Hay un ¿No? Una eternidad En el abrazo Pero bueno Aquí en espacio-tiempo Siempre te estoy abrazando Y nos pide Y nos pide que nos hagamos Conscientes De ese abrazo Entonces Estamos diciendo lo mismo No te había leído Mirta Mirta dice A veces lo siento A veces lo siento Pero él nos abraza Todo el tiempo ¿No? Somos uno Bueno No te estaba leyendo Pero estábamos diciendo lo mismo Claro Él nos abraza siempre ¿Y qué siempre? Ahora ¿No? Ahora nos está abrazando ¿Y qué? ¿Qué es lo que? Sí Nos está pidiendo Sí Nos está pidiendo Que recibamos ese abrazo O que Seamos conscientes De ese abrazo Que aceptemos Que no estamos solos Que nos está abrazando Y que ese abrazo Es un abrazo divino ¿No? Gracias Gracias chicas Por compartir ¿No? Hola Selene Dice Jesús es el amor El amor está aquí Y ahora Sí Jesús es el amor El amor está aquí Y ahora Jesús es el amor En mí ¿No? Porque ese abrazo De Jesús Es mi propio abrazo Y esto Esto que dije recién A veces Pero estamos Permitiendo la corrección A veces Para los que Hemos venido De una Formación Cristiana En el cual En la cual Todavía ¿No? Sin juicio ¿No? Todavía Se manifestaba Una Una Separación Entre Jesús Y yo Entre Dios Y yo Pero entre Jesús Y yo Eso Ahora Está siendo Corregido Y entonces Sí Jesús Obviamente Él es el amor Y está aquí Y ahora Y lo sentimos Y reconocemos Que eso es Lo que somos Porque no hay Diferencia Eso es lo que Vino a enseñar Jesús ahora Y siempre No hay diferencia Entre el amor Que Él es Y el amor Que soy yo No la hay Y nos está diciendo Ahora No insistas Porque no la hay Entonces Toda esa Eso que hemos recibido En el pasado Toda esa enseñanza ¿No? Eso que hemos recibido En el pasado Dejemos que se Que se diluya Y que Que se diluya En este presente En el cual Siento En el cual Estamos experimentando Que Jesús y yo Somos lo mismo Y que estamos Para lo mismo Gracias Elena Y Nelis Dice Siento tu abrazo Amoroso Siento tu abrazo Amoroso Gracias Nelis Vamos a abrazarnos Vamos a abrazarnos Vamos a terminar La lección También Vamos con la plegaria Padre Para ti Cualquier sacrificio Sigue siendo algo Por siempre Inconcebible Padre Para ti Cualquier sacrificio Sigue siendo algo Por siempre Inconcebible Por lo tanto Solo en sueños Puedo hacer sacrificios Solo en sueños Puedo hacer sacrificios Tal como tú me creaste No puedo renunciar a nada Que tú me hayas dado No puedo renunciar No puedo renunciar A nada Que tú me hayas dado No puedo renunciar Por más que quiera No puedo renunciar Porque ya me es dado Pero sí Puedo negarme La experiencia De que esos son mis dones ¿No? Que no los acepte De como unidos Pero no puedo renunciar A ellos Porque ya están Y por más que yo Quiera Y que me porfíe ¿No? Y que por momentos No sé si alguna vez Le pasa Por momentos No aceptas Nada Que sea de Dios No puedo renunciar A eso Porque ya está en mí Es inherente Son inherentes A mi ser A todo ser Lo que tú Lo que tú No has dado Es irreal Lo que tú No has dado Es irreal Y viendo lo al revés ¿No? Todo lo que es Irreal No ha sido dado Por Dios ¿No? Todas las ilusiones Pregunta final ¿Qué pérdida Puedo anticipar Si no la pérdida Del miedo ¿Qué pérdida Puedo anticipar Si no la pérdida Del miedo Y el regreso Del amor A mi mente ¿Qué pérdida Puedo anticipar Si no la pérdida Del miedo Y el regreso Del amor A mi mente El regreso De ser consciente Del amor Que soy Jesús Nos abraza Todo el tiempo Y nosotros Estamos acá Para abrazarlo A Jesús Para abrazar Al mundo O lo que es lo mismo ¿No? Perdonar Al mundo Abrazar Al mundo Es perdonarlo Abrazarme Permitirme Pero Sintamos Por un momento Ese abrazo De Jesús Permitamos Nos sentir Ese abrazo De Jesús Así En silencio Simplemente Estamos dispuestos Desde nuestro corazón Bajemos 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 De la cabeza Al corazón Si bien En pensamiento Simplemente Desde el corazón Una y otra vez Permito que Jesús Nos abrace O lo que es lo mismo Me permito En este momento Tener la experiencia De que Jesús Y yo Somos el mismo ser Y estamos unidos A nuestro creador Y que si Jesús Y yo Somos el mismo ser Vos Y yo Somos El mismo ser Y estamos unidos A nuestro creador En el mismo abrazo Y ese abrazo De Jesús Ahora Es un abrazo De acompañamiento Es un abrazo Que nos Nos dice Estoy con vos Estamos con vos Porque él Tampoco está solo A ver Vamos con una Nos vamos con una canción Tampoco está solo Tierra Luz Galática Ancestral Lugar del misterio La armonía Y la verdad Es un abrazo Donde había de llegar Para como hermanos Todos juntos Mejorar Y en este camino Todos hemos de olvidar Para así enseñamos Aprender a recordar Vamos como niños Con la esencia Me viene algo Y lo quiero compartir Que me trajo esta canción Seamos conscientes De que estamos Recordando a Dios No que tenemos Que recordar a Dios Que ahora Estamos recordándolo Ahora Yendo ahí al corazón Al sentir Estamos recordando a Dios Estamos recordando Que somos Como Dios Yo la tomé sin pensar Que devolvería a mí El sentido De la mar Que devolvería a mí La esencia Y el día 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 Ancestral Lugar del misterio La armonía Y la verdad Que nos ha devuelto Pachamama Yahuasca Vamos mis guerreros A curar Y iluminar Celebrando En conciencia Nuestro despertar Y aquel luminoso Abagoya En mi altar Al padre Le entregó Servicio A la humanidad Gracias Padre Por esa Cusura Que nos das Por el Mandecito Y el Andil Alcobretar Dentro de una Vierta Luzgará Vigantes Estar Lugar del misterio La armonía Y la verdad Escobí los días Donde había De llegar Para como hermanos Todos juntos Mejorar En este camino Todos hemos de Ahorrar Gracias Para así enseñarnos Para así enseñarnos Aprender A recordar Vigantes